La Fundación Alas de Águila, en coordinación con más asociaciones que ayudaron a colectar víveres, entregaron 176 despensas a familias afectadas por el huracán Lidia en Boca de Tomatlán, comunidad en donde aún hay muchas viviendas que no tienen luz ni agua y que con el tráfico lento de la carretera por los derrumbes aún no tienen turismo y por ende, manera de subsistir. Desde la tarde de este martes, voluntarios armaron las despensas con las donaciones que ciudadanos y empresas llevaron a la biblioteca Los Mangos, lugar que sigue funcionando como centro de acopio. Desde temprana hora de este miércoles salió el camión cargado con los paquetes y aunque tuvieron que esperar los cortes de circulación, al haber habilitado solo un carril, estuvieron en el lugar a las 10 de la mañana. La presidenta de la Fundación Alas de Águila, Eva Contreras Sandoval, señaló que varias organizaciones se unieron para llevar ayuda humanitaria a las comunidades que resultaron con daños, pero también pidió a la gente que pusiera su granito de arena limpiando sus calles dentro de sus posibilidades para que las autoridades solo fueran a recoger los escombros y árboles caídos. Nos duele mucho ver lo que les ha pasado como hermanos que somos ciudadanos y Vallarta de una u otra manera se suma a esa voluntad, también nos afectó, pero sabemos que hay comunidades mucho más afectadas que la nuestra, como es el caso aquí de Boca, Minmaloya, Corrales, Chimo, Tomatlán, hay muchas zonas afectadas. Entonces, en esta ocasión, muchos ciudadanos de Puerto Vallarta nos hicieron favor de confiar siempre en la fundación que presido, que es Igual Win Fundation en inglés, Igual de Águila en español, Impulso de Águila, donde tenemos un bazar en el Coapinole, Fundación Andrea, Biblioteca Los Mangos, ahora es tiempo de dar, Foodbank, el señor Miguel Flores de Flova, que nos hizo favor de dar un donativo para poder comprar todas estas despensas. Y Canopy, que nos está apoyando con el vehículo y también lanzar lanchas para ir a Boca, mañana vamos a ir a Boca, vamos a ir a Corrales. Es una suma de voluntades, esperemos que ustedes, como ciudadanos, también en la comunidad, también cooperen limpiando su colonia. No hay manos suficientes en el gobierno para que todo pueda regresar a la normalidad. Se entregaron 176 despensas a familias que viven del otro lado del río Los Orcones, en Boca de Tomatlán, quienes solo tienen un puente colgante para llegar a sus casas. El sábado pasado también se entregaron otras 84 despensas en la parte alta de la misma agencia municipal. Cabe hacer mención que la colecta seguirá en la Biblioteca Los Mangos, pues todavía hay muchas comunidades en Cabo Corrientes y Tomatlán donde el huracán impactó directo y que aún necesitan ayuda, por lo que se pide a la ciudadanía en general que siga colaborando y también las puertas de TV Mar, ubicadas en Marina Vallarta, están abiertas para recibir sus contribuciones. Con imágenes de Elisio Cruz, para CPS Noticias, Carolina Gómez.